La vía principal del barrio Las Torres será una de las arterias que tendrán como alternativa a los conductores para transitar por la comuna 5 y 7 y poder salir del sector cuando el puente de Pozo 7 sea cerrado. Esta decisión tomada por las autoridades no fue bien recibida por quienes viven en esta zona. El tráfico va a ser mayor, el peligro para los niños va a ser mayor, la carretera se va a seguir dañando. Yo le pido a los agentes que están al frente de esta obra que se va a hacer, sobre todo el tránsito y transporte, que así como el comandante dijo que por aquí era la única vía alterna a partir de la otra semana, que también nos coloque a algunos agentes de tránsito para que controlen la velocidad de los señores que manejan. Esperaban la construcción de una doble calzada, luego un reparcheo, obras que no han sido ejecutadas hasta el momento. Ahora, a ellos les preocupa que la vía como alternativa de paso por el cierre de Pozo 7 se va a deteriorar más y ¿quién les va a responder por los daños? Ese es el otro punto, cuando esta vía quede más deteriorada, más dañada, va a ser peor, nadie va a responder porque ahí sí queda el puente listo para que el tráfico quede por allá, entonces se nos va a olvidar este sector y la vía va a seguir dañada. Yo me imagino que tiene que ser el señor secretario de infraestructura el que coordine estos arreglos. Esta vía tampoco cuenta con reductores de velocidad y temen accidentes en la zona. Aquí en esta curva el barrio de la Torre diariamente es en accidente. ¿Cómo va a ser ahora las 24 horas con este tráfico por lado y lado? Lo cierto es que pese a estas inquietudes de los ciudadanos, el cierre y la reparación del paso por el puente de Pozo 7 se tiene previsto será el próximo martes.